Goza, goza, goza Hoy quiero decirte que estoy muy enamorado de ti Que sufre mi corazón si no estás a mi lado, mi amor Hoy quiero decirte que estoy ilusionado Desde el primer momento que te vi Yo sigo enamorado de ti Quisiera tenerte por siempre a mi lado Cuidarte y amarte y nunca separarnos Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final 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 Sabor Hoy quiero decirte que estoy muy enamorado de ti Que sufre mi corazón si no estás a mi lado, mi amor Hoy quiero decirte que estoy ilusionado Desde el primer momento que te vi Yo sigo enamorado de ti Quisiera tenerte por siempre a mi lado, mi amor, amándonos hasta el final Amándonos por siempre 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 amor, amándonos hasta el final Gracias.